hola mis amores bienvenidos a este tutorial este maquillaje está inspirado en los nuevos pinceles que adquirí en amazon son de storybook comics me parece y vamos a iniciar y aquí ya me hice la seca les dejo el tutorial en donde ya me les enseño cómo hacerlas hacerlas a prueba de agua etcétera 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 y para no tardarnos mucho en el tutorial vamos a iniciar con los ojos voy a poner un corrector de color amarillo clarito de la marca la girl que me gusta mucho porque son muy líquidos muy suavecitos los podemos dispersar en el párpado y no te dejan mucho residuo voy a dispersar con uno de los pinceles que compré que está es planito de cerdas duras y me gustó muchísimo la textura que me dejó en el hueso de la ceja ahora con un pincel o con un crayoncito vamos a marcar la línea de el pliegue marcado que vamos a hacer esta es una forma más sencilla de hacerlo para que quede como más perfecto más en la forma de un pliego marcado y ahora voy a agarrar de la paleta de charles james que hizo con morphe el color negro y con un pincel angulado voy a definir esa línea que me va a ayudar a marcar lo que es el difuminado en rojo naranja y amarillo de en este caso agarré la paleta de lluvias place pero yo creo que con la paleta de james char se puede hacer todo este look porque tiene todas las tonalidades del negro el café oscuro el naranja el amarillo entonces yo les recomiendo más hacerla con la paleta que tenga así más tonalidades vibrantes después con un pincel chiquitito estoy agarrado a las dos tonalidades amarillas de la misma paleta que les digo y aquí se me cayó el amarillo encima del pliegue pero no pasa nada con el mismo pincelito con el que difuminé las sombras naranja pues lo limpiamos y punto se acabó no pasó nada aquí ahora con el mismo pincel chiquitito voy a iluminar el hueso de la ceja porque quiero que quede doradito con el amarillo que ya me hemos puesto va a ser como un degradado más sutil más brillante desde el hueso de la ceja hasta el pliegue ahora voy a volver a agarrar este corrector de la marca de alia care en el color amarillo clarito y lo estoy usando les voy a decir por qué porque estamos utilizando tonalidades que son cálidas y eso le favorece mucho a lo que estamos poniendo voy a definir una vez más el pliegue pero ahora por la parte inferior con el pincel plano y voy a agarrar este pigmento de la marca de angélica cosmetics que es un rojo bastante encendido y escogí pigmento porque es más suelto tiene más pigmentación y me da la textura en el párpado que yo quería que quedara bien rojito, bien intenso y lo estoy poniendo con un pincel plano compactándolo dejando una mínima rayita del pliegue libre para que, ahora tengo que ver lo que vamos a hacer con ese espacio y después agarré un pincel de difuminación para que al último en la colita del delineado lo pusiéramos, lo camuflajeáramos con un color naranja y amarillo y después con el mismo pincel agarré la tonalidad negra de la paleta de james charles y empecé a darle dimensión en la cuenca externa del párpado ahora agarré este que es unos pigmentos de la marca de dos soft colors que son el lemon drop que son muy amarillos pero como que sentía que le faltaba brillo intensidad y agarré de la paleta de lluvias place que se llama festival el color blanco y con eso lo complemente ahora con estos delineadores de la marca de natural girl me parece vamos a delinear ese espacio mínimo que dejamos en el pliegue nuevo que dibujamos y siento que se ve muy bien, este maquillaje está inspirado en los libros de harry potter en especial de la casa de griffindor, entonces es por eso que ven tanto rojo, tanto amarillo, tanto negro y espero que les guste, voy a hacer unos 3 o 4 tutoriales inspirados en las casas a ver si les llama la atención, van a ser muy de otoño, siento que son estos looks muy de otoño aquí ya me estoy poniendo las pestañas postizas que son de la marca también de Angélica Cosmetics que me regaló un estuche completo de la colección y utilicé las Exotic que siento que le van muy bien al look ahora voy a agarrar este crayón de la marca de Revlon que es de la colección de color Stay de la Mujer Maravilla para delinear la línea de agua, para que quede como dorada, como cobrisa y después de la paleta de James Charts voy a agarrar el color negro para definir las pestañas inferiores muy ligeramente, va a ser muy poquito producto porque con un pincel de difuminación más suelto voy a poner un color naranja, un color cobrizo, como color ladrillo para difuminarlo hacia abajo y que se siga viendo ese juego de colores que tenemos arriba ahora con la máscara de pestañas de la marca Pink Up voy a definir las pestañas inferiores que esta máscara de pestañas me está funcionando muy muy bien ahora la base de maquillaje que coloqué, que no se alcanzó a grabar porque no iba a grabar este look fue la de Pink Up en el número 500 que ahorita es el color que traigo en la piel que hace más juego todo esto lo sellé con el polvo de Huda Beauty y con una brochita muy suelta no me puse corrector, se me olvidó ponerme corrector pero creo que no lo necesito el look como pueden ver al poner el polvo se ve bastante definida en las partes altas del rostro así que me seguí con la perfilación y para eso utilicé mi bronceador que me encanta de la marca Physicians Formula en el tono Murumuru que es un bronzer bastante oscuro y con una brocha angulada voy a definir mis mejillas por la parte inferior también definí el nacimiento del cabello, la papada para que no se viera tanto para que se viera más finita la parte final del rostro y la nariz la voy a definir o más bien la voy a perfilar con esta paleta de la marca de Sigma Beauty y con el pincel que venía en el estuche para que se vea un poco más delgada y se vea más a juego con los ojos, lo estoy conectando a esta tonalidad con el inicio de la ceja y como rubor y estoy utilizando el color naranja que viene en la paleta de perfilación de Bisú que es la tonalidad más oscura, o sea más bien la paleta más oscura y para iluminar la más alto de las mejillas voy a utilizar este iluminador de la marca de... ay no me acuerdo cómo se llama la marca, cómo se llama Ofra, Ofra Cosmetics y es el color dorado Rodeo y con la misma paleta de James Charles que les comentaba voy a definir un poquito más el color amarillo que va saliendo en la parte externa de los párpados hacia afuera para que se vea como fuego y después en los labios estoy poniendo este labial que me gusta mucho de los Of Colors que se llama Kork, es un café muy neutral mate, se que en mate se ve muy bonito a las monedas, se nos ve muy bien y lo estoy rellenando con su propia brochita y encima le estoy poniendo este brillo que es de la colección de Mickey Mouse que es en un tono como cobrizo pero tiene algunos destellos dorados y así es como queda el look espero que les haya gustado y les haya entretenido este video que les hago con mucho cariño esperen los otros videos, otros tres videos que vamos a hacer acerca de las casas de Harry Potter nos vemos en la próxima, cuídense mucho no olviden suscribirse al canal comentarme que les gustó de este look si no les gustó, también se vale nos vemos en la próxima y les mando un besote bye bye